No tomó descanso en este fin de Semana Santo. 33 baleados, 7 muertos. Entre los heridos, hay 6 menores de edad. Todo esto desde el viernes por la noche hasta hoy lunes primero de abril. Uno teme por su vida, ¿no? El barrio de Austin fue escenario de dos tiroteos masivos en menos de 24 horas que dejaron víctimas fatales. Durante la madrugada del domingo, 5 mujeres fueron baleadas. Una de ellas falleció trágicamente. Ella fue identificada por familiares como Ariana Murphy, de 19 años de edad. Además, una joven de 17 años se encuentra en estado crítico mientras que otras 3 mujeres de 16, 19 y 20 años de edad resultaron heridas, pero se espera se recuperen. Todas ellas fueron baleadas en la cuadra 5300 al oeste de la Madison. Trato de mantener la paz, orar, estamos aquí, se necesita un pueblo. Se necesita que todos se involucren. Perdí a mi hija de 7 años a causa de la violencia armada, así que me veo obligada a hacer ese trabajo. Tengo que hacer este trabajo. En otro incidente, en la misma área, pero a las 2.50 de la tarde del domingo, 4 personas resultaron baleadas en Northern Range, cerca de Hubbard Street. Según autoridades, dos individuos ascendieron de un automóvil y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en la acera, resultando de la trágica muerte de un adolescente de 16 años de edad. Los residentes piden mano dura por parte de autoridades. Que pongan más policías en las calles para que vigilen más. Mucha gente sale a veces de trabajar en la noche y ya ni llegan a la casa porque los lastiman por sacarles lo que ganaron, no sé. ¿Qué puede uno hacer? Más que cuidarse de uno mismo y cuidarse de los demás. Organizaciones no lucrativas se enfocan en pedir paz. Dicen que sus opciones son limitadas para detener la violencia. Intentamos cerrar la violencia. Va a hacer falta mucho.